Y sabes qué, Jaime, cambiando de tema, también ha ocurrido en estos últimos días una expresión de la naturaleza que les dejó a todos bastante sorprendido. Eruccionó el volcán Stromboli. ¿Cuánto tiempo hacía que no erupcionaba? ¿Qué pasó? Mira, las imágenes son sorprendentes. Primero quiero que... A ver, Stromboli siempre ha estado activo, ¿ah? Pero quiero que vean las imágenes porque son realmente sorprendentes. Esto es de película. No, es increíble. Esto es de película. Cállate. Fíjate, por favor, cómo va avanzando. ¡Oh! ¡Uy, uy, uy, uy! Mirá si la lancha va a rajar y va a ser... La imagen es aterradora. ¿Es aterradora? Es aterradora. Es una imagen realmente aterradora. La verdad es que esto también deja en evidencia nuevamente cómo la naturaleza, y tú lo decías muy bien, Eva, se está manifestando. Y yo creo que... A ver, lo hemos dicho otras veces acá en el programa, de verdad, el planeta Tierra va a seguirse. Lo que estamos haciendo es aniquiándonos nosotros mismos. O sea, si finalmente lo que vamos a desaparecer somos nosotros, no tomamos conciencia. Y no solo nosotros mismos. No estamos pensando que al final nosotros morimos y lo que... Si ahora lo estamos pasando mal, nuestros hijos, nuestros nietos, no van a pasar feo. ¡Es feroz! Yo voy a contar una cosa muy pequeña en mi experiencia. Ayer me conté con uno de los mejores amigos y me contaba que su hermana, que tiene 20 años, le decía con lágrimas que ella estaba pensando seriamente en no querer traer hijos al mundo. Siendo que es un sueño que tenía, porque no sabe al mundo que los va a dejar. No es la única. Es justo traer a un niño por querer cumplir tus sueños, ser padre o madre, para dejarlo en un planeta que no va a haber agua, porque posiblemente la contaminación los va a afectar mayormente. Es un tema que está muy presente en las generaciones más jóvenes. Es un tema que está diciendo que yo entiendo que se le ponga la piel de gallina y todo, porque de verdad, hoy día, yo creo, y es tremendo, porque incluso uno como papá, y no sé si a ustedes les pasa, que uno apoya incluso a los hijos cuando te dicen eso, y uno dice, bueno, ¿será que por lo menos este lado de la familia, esta rama puede quedar hasta acá? Porque realmente, ¿qué mundo le estamos dejando, como bien se la vane? ¿Qué mundo estamos pensando? Lo primero es que tenemos que pensar de que los adultos, pensamos que lo sabemos todos, pero la generación nueva de los niños nos vinieron a enseñar. Si no estamos escuchándolos, estamos súper mal, súper mal. Tenemos más imágenes de esta erupción en el volcán Stromboli, desde otro lado, otras imágenes, pero de verdad es sorprendente, es la misma isla. La verdad es que esto, a ver, para aclarar algo, y tú lo mencionabas al principio, Eva, el volcán Stromboli ha estado constantemente manifestándose, digamos. Está activo, está absolutamente activo. Yo no creo que tan así... Pero lo que pasa es que las imágenes son muy decidoras y muy sorprendentes, porque además lo hemos hablado otras veces acá, la erupción de un volcán uno no la puede prever. No, no. No es para nada. De hecho, que haya humanola, que haya humo, que esté activo, no significa que vaya a erupcionar. Muchas veces, algunos han estado más de 100 años inactivos, y de repente pasa. Pero de verdad es que no puedo dejar de mirar esas imágenes, te juro que casi son hipnóticas, porque te quedas pegado. Lo frondoso del humo, los sólidos del humo, que raro, no sé cómo explicarlo. Es como que uno pudiera llegar y... Bueno, imagínate lo tóxico que es. Y cómo avanza, con la velocidad que avanza. Eso, porque la lancha va a full, y la nube es como que si ellos fueran a 5 monedas. Sí, exactamente. Porque va avanzando demasiado rápido. Pero hay algo que me extraña. Esto en Italia, me imagino yo los recursos que tendrán, no, tienen un monitoreo para los... No se puede monitorear en ninguna parte del mundo. No se puede monitorear exactamente. Pero no puede decir cuándo va a ser erupción. Claro, pero es que ellos van pasando por fase, y dicen naranja... Pero cuidado, porque... Pero es que, ojo, una erupción puede ser de un minuto para otro. O sea, tú puedes efectivamente decir, basamos de amarillo, naranja, naranja, rojo, pero no hay una procesión lógica, por así decirlo. Sino que de repente tú puedes estar, como muy bien se va, Alfredo, puede incluso estar apagado, aparentemente, y de repente erupcionado. Ya hay tiempo. Ya, lo que pasa es que... Y viven con la gente ahí. Y hablaba de que efectivamente en Chile están todos monitoreados, y tienen un estudio del comportamiento, ¿no es cierto?, informes y todo, y van pasando de alerta, no sé, por amarilla, naranja. Pero la alerta no es capaz de prevenir lo que puede ocurrir. Bueno, en el caso de Neó, te chillan un poco de sacar a la gente que está en el hotel. O sea, la gente en Italia no fue informada, oye, puede venir esto. No, no, de hecho, fíjate la imagen de la lancha, que es muy sorprendente. Ellos estaban paseando. En Chaitén acá ocurrió lo mismo, tampoco. No, lo que pasa es que... Lo que no significa, lo que dice Jaime, que en el fondo en ese proceso, no es un proceso lógico, en dos segundos erupciona y te queda esta escoba. Y el caso de Armero. Armero... ¿Tienes todas las razones? Porque la gente fue tan rápido que la gente no alcanzó a salir de las casas.